Quiero sin violencia, sin la violencia de quienes todo lo explican diciendo. Ya le bajó. Está menopáusica. Todas y todos podemos hacer algo para detener la violencia contra las mujeres. Si necesitas ayuda, llama al 018008500. Quiero vivir. Quiero crecer. Quiero trabajar. Quiero sin violencia. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Con las Mujeres, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal.